Seguimos analizando las mejores partidas que nos dejó el Campeonato Mundial Rápido y Blitz por equipos 2024 y nuevamente aparece en escena el joven prodigio de tan solo 9 años, Roman Shokshieff, un jugador al que ya vimos a finales del año pasado en el Campeonato Mundial Rápido y Blitz individual y tuvo una actuación realmente sorprendente y es que en ese momento solo tenía 8 años y aún así pudo derrotar a varios grandes maestros, entre ellos a uno de más de 2.600 puntos de ELO. Y bueno, en este torneo estaba representando a uno de los equipos y en una de las partidas, específicamente en la séptima ronda, tuvo que enfrentar a la fuerte gran maestra de Qatar, Cheng Su, una jugadora que de hecho, como pueden ver allí, ostenta el título de gran maestro absoluto, así que ya se darán una idea de la fuerza de esta tremenda jugadora. Sin embargo, nada pudo hacer contra este super prodigio que básicamente aprovechó con verdadera eficacia los errores de esta gran maestra. Así que, si quieren saber qué fue lo que sucedió, quédense hasta el final, pero antes como siempre les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas como esta. Con las piezas blancas, en esta partida que se jugó en la ronda número 7, el joven candidato a maestro de momento, Román Shokshiep, iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival, la fuerte gran maestra Cheng Su, respondía con C5, una defensa siciliana. Fíjense el ELO que tiene Shokshiep a ritmo rápido, 2.336, ¿no? Espectacular. Caballo F3 por parte de Shokshiep, D6 de la gran maestra Su, D4, CxD4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Básicamente, las negras se decantan aquí por una variante Naidor de la siciliana, mientras que las blancas deciden jugar G3, un esquema que se está poniendo muy, muy de moda, ¿no? Hay que decir que es extremadamente sólido, pero sobre todo fácil de jugar con planes bien establecidos. Aquí hay otra jugada que está muy de moda actualmente, que es H3, o, bueno, las más clásicas, que son F3, buscando plantear el famoso ataque inglés. Sin embargo, bueno, esta jugada la vi en varias partidas en este torneo. E5 por parte de la gran maestra Cheng, que sigue avanzando normal. Caballo de E2, caballo BD7, A4, las blancas evitan la jugada B5 de las negras. B6 por parte de las negras, alfil G2 y alfil B7. Este, bueno, básicamente hay que combatir el flancheto de las blancas con el propio flancheto por el nodo flanco. H3 por parte de Chokchev, H6 por parte de Chen Su, y ahora G4. Las blancas se lanzan a atacar, y bueno, de esto les hablaba, ¿no? Es típico en este tipo de esquemas que las blancas se van a lanzar con la avalancha de peones por el flanco de rey, aún y cuando se pueden enrocar por ese sector. Pues fíjense que las negras no tienen cómo contrarrestar este ataque, ni más bien atacar el ataque en roque blanco. Técnicamente lo más sólido es en roque si es que las blancas quieren esperar un poco y tras alfil E7, alfil E3, ¿no? Sacar las piezas, digamos que acomodarlas un poco más, y después lanzarse con jugadas como G4 o F4. Pero bueno, Chokchev ha demostrado ser un jugador más o menos agresivo. B5 por parte de Chen, que bueno, básicamente reacciona atacando en el flanco de dama. Y ahora caballo G3. Fíjense que la tentadora A por B5 en realidad no es tan fuerte, ¿no? Ya que tras A por B5, torre por y alfil por, pues básicamente si las blancas capturan el peón de B5, caería el peón central. Y bien dice que son más importantes los peones centrales que los peones laterales. Por eso aquí Chokchev juega caballo G3, ahora sí amenaza a capturar el peón, ya este está defendido. B4 por parte de la gran maestra de Qatar, caballo D5 del joven ruso, caballo por D5, E por D5, A5 defendiendo los peones. En roque, G6, alfil E3 y torre C8. Bueno, aquí probablemente algo mejor era primero alfil G7, ¿no? Hay que definir la situación del alfil para después buscar el enroque. En cambio, tras la jugada torre C8, caballo E4 por parte de Chokchev. Parece que era algo mejor C3, tener flexibilidad por ambos flancos. La idea es que si B por C3, bueno, también es una línea muy agresiva, ¿no? Dama B3 tocando el alfil y en caso de C por B2, dama por. ¿Cuál es la idea de todo esto? Bueno, ganar algunos tiempos, primero tocando el alfil y cuando este se retire, buscar jugadas como F4 para intentar aprovechar al rey en el centro. Como no ha salido el alfil, pues todavía no se puede enrocar. En lugar de eso, Chokchev también hace una jugada muy lógica. La blanca centraliza su caballo, comienza a buscar las casillas de color negro. Alfil A6 por parte de la gran maestra Cheng Su. Torre E1 de Román Shokchev. Alfil E7. F4. Las blancas continúan con este ataque que es muy clásico. Y ahora las negras como que aquí comienzan a entrar en pánico, ¿no? Y es que la gran maestra decide jugar H5. Una jugada que, bueno, quizá debilita un poco la posición. Era mejor incluso enrocar. Y en caso de que se juegue F por E5, viene caballo por E5. Alfil por H6 y alfil H4. Reaccionando también atacando las piezas rivales. Es un peón de menos, pero bueno, de momento no se nota mucho porque las negras tienen actividad por la columna. En cambio, tras la jugada H5, G5 por parte de Román Shokchev. Que decide cerrar para buscar después este tipo de casillas. Dama C7 por parte de Cheng Su. Torre C1 de el joven Shokchev. Y ahora, finalmente, las negras se enrocan. Pero ya en una posición donde el rey no parece estar tan seguro en ese sector. Era algo mejor E por F4. En caso de alfil por, viene enroque. Dama D4 y torre F8. Una posición donde la blanca ya debe tener cierta ventaja. Hay que decirlo por las casillas negras. Pero todavía no es tan fácil. Este alfil luce bastante fuerte en esta diagonal. En cambio, tras la jugada enroque. F5 por parte de Shokchev. Buena jugada lanzándose al ataque. Y es que estos jovencitos no perdonan. Siempre buscan la iniciativa. Fíjense que ahora si se recaptura, incluso hay temas con dama por H5. Por eso, la gran maestra Katari jugó torre F8. Una jugada que, bueno, pretende quizá como quitarle o restarle importancia al ataque blanco. Era mejor en ese caso dama B8 para abrir la columna. Y en caso de F por G6, viene F por G6. La posición todavía sólida. Por ejemplo, si se juega algo como F6. Pues el alfil se retira. Y bueno, al cerrar, digamos que el rey puede respirar un poco. Porque las blancas tienen que empezar a buscar jugadas tipo alfil F3 para buscar sacrificios. Pero no está del todo claro. En cambio, tras la jugada torre F8. F por G6 de Shokchev. F por G6 de la gran maestra Su. Y H4. Bueno, una pequeña pérdida de tiempo. Las blancas quieren defender el peón para poder liberar las piezas. Pero aquí C4 era bastante fuerte. ¿Cuál es la idea? Bueno, si las negras capturan para poder tener algún tipo de contrajuego. Viene torre por. Seguido de torre C6. La idea es buscar abrir esta diagonal para empezar a tener ataques sobre el rey. En lugar de eso, tras H4. Torre F8 por parte de la gran maestra. Que vuelve otra vez a vigilar la casilla F1. Allí está el alfil. Alfil H3 por parte del joven Shokchev. Buena jugada. No solo para atacar al caballo. Sino para apoderarse de la casilla E6. Torre C8 por parte de las piezas negras. C4. Finalmente Shokchev ve esta jugada que es muy fuerte. Y es que, bueno, ¿qué hacen las negras aquí? Si no capturan el paso, sencillamente las blancas van a bloquear. Y las negras no van a tener ataque. ¿Por dónde? Mientras que las blancas se pueden simplemente posicionar para continuar atacando. Por eso, las negras deciden capturar al paso. Sin embargo, esto parece que es un error. Lo mejor era aguantar con rey G7. Tras torre F1, viene alfil C8. Y las negras están allí, aguantando. Y es una posición difícil, ¿no? En ese sentido. En el sentido de que, bueno, ahora cómo buscan ganar las negras aquí. Y de frente tienen un niño de nueve añitos. Por eso aquí las negras deciden capturar al paso. Torre por C3 de Shokchev. Dama B7 por parte de la gran maestra. Y ahora, dama C2. Una jugada tremendamente venenosa aquí por parte de este jovencito. ¿Pueden ver por qué? Bueno, fíjense que a primera vista la amenaza más grave parece ser torre C7, ¿no? Entrando en séptima, teniendo serias amenazas. Pero en realidad esto es lo de menos. La amenaza fundamental es buscar dama por G6 luego de quitar el caballo tras algún tipo de descubierta. De hecho, eso quizá es lo que percibe la gran maestra Katari. Pues juega caballo C5 intentando bloquear la entrada de la torre. Grave error. Aquí lo correcto era rey G7. Fíjense que dama por D5 no funciona por torre D1. La actividad sería brutal. La dama debe retirarse y tras caballo por D6 se amenaza a la dama. Si se captura el caballo entra la torre con amenaza de alfile 6. Y bueno, es una posición muy, muy crítica para las negras. Ahora, la idea de rey G7 básicamente es aguantar, ¿no? En caso de torre C6, pues vendría dama B4. Reaccionando y contraatacando, atacando la torre, ¿no? Una posición donde las blancas obviamente están mejor, pero todavía no es nada fácil. En cambio, tras caballo C5, por supuesto, este jovencito no va a perdonar, ¿no? Caballo por C5 y las negras aquí tranquilamente ya podían abandonar. Pues en realidad están perdidas. Se amenaza caballo por dama y sobre todo dama por G6 con amenazas de mate. De hecho, la gran maestra, solo por hacer algo para ver si el niño veía la jugada, jugó D por C5. Y tras dama por G6 decidió abandonar. No, pensaría, no, aquí estoy mate, no me puedo salvar. Y es cierto, en esta posición las negras van a recibir mate en pocas jugadas. Por eso, abandona. ¿Cómo reciben mate? Bueno, en este momento rey H8 es única, tras lo que vendría dama por H5, rey G7 para evitar un hacke en G6. Pero entonces al file 6. La jugada dama H6 básicamente es inevitable y el mate llegará muy pronto. En caso de torre H8 para evitarlo, viene entonces el mate por F7. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular este jovencito. Yo, en realidad, no había sabido de él desde ese campeonato que les comenté a finales del año pasado. Pero aquí vuelve a aparecer, fíjensele lo que tiene, ya es candidato a maestro. Y seguramente dentro de muy poco obtendrá un título mayor como maestro FIDE o, bueno, alguno más como maestro internacional. Vamos a esperar un poco a ver qué sucede. De momento, bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas fantásticas como esta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.